Hola Homes, espero que estén bien, estamos de vuelta en un video de Clash Royale 3 con un grandioso mazo que incluye el golem con los pillos que va sumamente bien, llevamos 4 partidas con 3 coronas vamos a ver si seguimos con esa grandiosa racha que es un mazo increíble, sumamente poderoso increíble, los pillos lo tenemos en el mazo simplemente porque defienden muy bien todo y atacan bueno el contraataque es fuerte también con los pillos así que tienen que gastar bastante hechizos y bueno acompáñanos a ver este grandioso mazo que te va a ayudar para jugar desafíos no lo he probado en la de así que si eres arena baja y tienes las cartas lo puedes probar tú y me comentas que tal te parece este mazo así que acompáñame perfecto chicos estamos aquí en la cuenta grande, estamos jugando un desafío que llevamos 4 victorias y una sola derrota que me dio por mala conexión pero pueden ver que es un mazo increíble que traemos de golem con pillos increíbles, saben que me gustan los mazos de golem y bueno no me introducimos los pillos y vaya que va bien eh, es un mazo increíble que te va a hacer ganar con 3 coronas si no me lo quieren creer vale llevamos las 4 victorias que llevamos son con 3 coronas, 3 a 1, 3 a 0, 3 a 1 y 3 a 1 chicos son victorias con 3 coronas que el mazo es increíble ya que vamos a explicar un poquito sobre el mazo y jugaremos 2 partidas para que vean el funcionamiento del mazo también le ganamos a mazos de peca y todo eso pero el mazo como pueden ver tenemos que aguantar el golem hasta el final si es que no gasta mucho elixir el enemigo hay que ir lento con el mazo con los pillos puedes defender casi lo que sea prácticamente los pillos defienden muy bien por eso lo metí a los pillos en este grandioso mazo realmente este mazo va con grandes variantes aquí yo tenía más bien de los pillos tenía el leñador pero lo probé con los pillos y vaya que va muy bien eh, los pillos los tengo a nivel 8 y eso que estaba jugando desafío es un nivel más abajo pero igual hemos ganado las partidas, hemos sacado 3 coronas así que vamos a jugar una partida por aquí que nos ha ido increíble también, también, vale, vale, vamos vamos a darle, a ver si no se me traba de nuevo pero vaya el mazo es increíble solito se da y bueno se preguntarán por qué no ha subido tantos directos en estos días chicos es porque mi computadora todo no la puedo mejorar ya casi la mejoro, tengo que esperar a que me depositen pero bueno me desespero cuando hago directos chicos cuando no tengo buena calidad me desespero por eso no hago directos tan seguidos pero vamos a esperar un momento en lo que ya la podemos arreglar y traer bastantes directos, vale aquí como comenzó de un gigante de atrás me doy la oportunidad de tirar un golem porque realmente pues no tenía buen ciclado eh podía haber ciclado con otra cosa pero igual vamos a tirar la boceta para defender mazo de doble príncipe creo que es este pinta para eso, mazo de doble príncipe luego trae veneno así que hay que tener cuidado con los con tirar todas las tropas de un lado vamos a tirar esto por aquí para matar a ese príncipe muy bien, muy bien, muy bien muy bien, vamos a matar a este vamos a matar a esto vamos, 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 vamos a salvar a él vale, muérete, muérete, muérete no, no puede ser, buen zap, buen zap por ese mochiladito que se escapó no, 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 el mago eléctrico ha hecho su trabajo eh igual no llega, no llega este chaval me hizo daño con el con el gigante, trae veneno hay que ciclar los los recolectores con mucho cuidado también hay que tener cuidado con un recolector hay que hacer lo que gaste el veneno eh hay que hacer que gaste el veneno así que lo voy a tirar del lado contrario porque no quiero que me siga dañando la misma torre miren, miren, miren vamos a tener que hacer esto rápido vamos vamos, vamos ahí defendiendo hay que defender esto, hay que defender lo defendemos muy bien no gasta el veneno no gasta el veneno pero hemos defendido bien con los pillos vamos, reventamos nos han reventado bastante tenemos un recolector lo bueno gasta el veneno perfecto, ahora podemos hacer un ataque agresivo eh hay que tener cuidado con el príncipe que me preocupa bastante eh pues tiene que esa torre del lado izquierdo la voy a dejar perder eh si quiere atacar por ese lado que ataque realmente la voy a dejar de ese lado va a querer defender seguramente se va a tirar para la defensa será mazo típico eh mazo típico por ahí viene el poder ahí viene el poder de este mazo el problema es que tiene veneno me preocupa cuando tiene veneno para que me regale el príncipe no, no me lo va a regalar eh pero igual vamos a tirar esto por aquí está jugando muy bien está jugando muy bien este chavo está jugando muy bien está jugando muy bien eh vamos a atacar del lado derecho hay que atacar del lado derecho que va a venir a atacar del lado derecho bueno, tiene las dos torres ya prácticamente este chaval así que tener mucho cuidado me está dando mala conexión me está dando mala conexión hay que tener cuidado muy bien, muy bien, muy bien vamos, 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 vamos va, tiene que gastar veneno tiene que gastar veneno el veneno lo gasta mal el veneno lo gasta mal esto va a ser partida de nosotros no te trabes, no te trabes por favor, no te trabes no te trabes, no te trabes no te trabes partida ganada partida ganada Es que se me estaba trabando el juego Casi la perdemos Casi la perdemos Se me estaba trabando la maldita Porque es que P.E.K.K.A. con veneno Es complicado palmar Cuidados cuando muy bien Y aparte el P.E.K.K.A con veneno Y aparte el minero que me quitó el recolector Le sacó bastante valio Llevaba una ventaja que Vaya, no me pasa nada Bola de fuego, a ver Gastó la bola de fuego También tenía el tronco para esos pillos Mazo de que será Ciclado rápido de montapuercos puede ser Como que pinta para eso Si pinta para eso Para rápido de ciclado de montapuercos No se que esta haciendo No lo se que sea Mazo de cementerio Es mazo de cementerio Ya lo estoy viendo desde aquí Es mazo de cementerio este Un buen veneno por ahí No estaría nada mal Vamos a tirarlo Pero es que si me das No me enojo Vamos Es mazo de cementerio Es obviamente mazo de cementerio Así que hay que tener mucho cuidado Con este mazo Porque un push bueno Te puede hacer demasiado daño Un tronco que por ahí No viene nada mal Pero igual no le sirve de nada Eso va a ser torre Y esto es partida Partida de la buena Igual no me confío Porque este mazo Es demasiado bueno Demasiado bueno A los cementerios Que te pueden enchupar Pillos por aquí Mazos típicos de cementerio No puedo tirar el recolector En las lados de las torres Pero puedo meter un veneno Cementerio Y le sale bastante valio A esto Pero igual El mazo me gusta demasiado Le deberían de probar Ustedes A ver que tal les parece Sigue ciclando cartas Sigue ciclando cartas Pues no Es mazo de ballesta Vamos Vamos Mazo de ballesta Mazo de ballesta Uy Pensé que era mazo de cementerio Me acaban de enchufar Muy bien Vale De aquí ya no debe de pasar De aquí ya no debe de pasar Este chaval Bueno 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 Me está leyendo la partida Aunque la teníamos Para ganar nosotros Joder Joder Por poner un malito Recolector Vale Vale No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Muy bien Otro Esto Si esta partida Estamos sacando bastante Elixir No puede tirar eso O no puede tirar Lo que quiera Tiarlo Realmente no puede Porque ahora hacemos esto Y esto Y ya no puede No lo puede defender Y ahora si Las ballesta Ya no las puede colar Como antes Ahí esa pilla Por ahí Perfecto Del lado izquierdo Una pillita Unos pillos Por aquí también ¿Por qué no? Un veneno Por aquí rápido Muy buena bola de fuego Muy buena bola de fuego La verdad Está jugando muy bien Está jugando muy bien Pero le hemos hecho Bastante daño Hay que tener cuidado Porque va a querer Buscar el empate Vamos a hacer El águila cerrada Por aquí Esto por acá Muy bien Esto por aquí Pero esta es partida ganada Partida ganada Bueno, bueno, bueno No te diría Que tan ganada ya Pero si la tenemos Me está trabando El juego otra vez Que no puede ser Un veneno por aquí Rápido Es que no me va a dejar llegar No me quiere dejar llegar Va a tirar la bola de fuego No, no, no Ahí está Ahí está Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale No, mejor Vale, la pillita Ahí pegando La pillita La pillita La pillita Ojito La pillita Ya la tenemos A veneno Estaba complicando Más Pero esta partida De nosotros Partida de nosotros Estaba complicando Demasiado Y bueno Bueno Vaya partida Contra mazo De pillos Contra ballesta No, no lo esperaba Realmente no me lo esperaba Pero bueno Otra partida Ganada Vamos a jugar La última A ver A ver A ver A ver Está muy bien Ha ido muy bien Esto Perfecto Tenemos el recolector Que es lo importante A ver A ver A ver Puesto El recolector Que hechizo traes Esta vez Veneno Perfecto Me agrada Cuando gastas el veneno Pero igual Nos dejas dos gotas Delixir aún Que nos puede venir Muy bien No sé No sé Bueno Voy a comenzar lento Podría tirar el golem Pero voy a comenzar lento Bueno 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 Ni tan lento Ni tan lento Vamos a comenzar Una vez con esto Por aquí Hay que meterle presión Y metemos un veneno Hay que meterle presión Y metemos un veneno Miren Miren Lo bueno Que nos pegamos Al veneno Porque vean Vean lo rico Que es esto Vean lo rico Que es este veneno Delicioso veneno Delicioso veneno Que le damos a todo Le damos a todo Perfecto Gasta el tronquito Pero igual La choza ya casi está abajo Muy bien Muy bien Gastó el veneno ahí Ahora tenemos esto Para quedarnos por aquí Muy bien Le quitamos la choza Sacamos bastante value Matamos a los pillos ¿Qué piensas que había gastado El veneno? Flotar no lo gasta Si no había tirado El recolector atrás Pensé que ya lo había gastado Pero no lo ha gastado Bueno Bueno No sé por qué Lo había pensado Y seguramente lo confundí Con mi veneno Pero bueno Vamos bien Vamos bien No me preocupa tanto La choza Porque tenemos un buen veneno Aunque ahorita Le sacamos bastante value Pero ahorita No sé si salga La misma jugada Pero igual Vamos a meter esto Por aquí Para que los mochilaguitos Vayan ahí Haciendo daño Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto 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 Chicos Nada más Hay que tranquilizar Nos hizo bastante daño Con cementerio Buen cementerio Realmente Pero ahí está Ahí está Hay que tener mucho cuidado Con otro ataque Cementerio 100% real Hay que aprovechar El pillo Hay que aprovechar El pillo Hay que aprovechar El pillo Perfecto El pillo Ahí Vete por atrás Vete por atrás No me joda Igual no me preocupo Porque esto Otra vez Cometió el mismo error Cometió el mismo error Y esta vez Vamos con todo Vamos con todo Esta vez Vamos Vale Se tiró a la defensa No puede atacar Perfecto Perfecto Muy bien Me parece agradable Lo que está haciendo Pero No hay que dejar pasar Los pillos No hay que dejar pasar Los pillos Porque puede meter Un veneno cementerio Como este Y no lo vamos a dejar Vamos 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 Y esta partida De nosotros Partida de nosotros Realmente Nos hace un poco de daño Pero no creo Que nos pueda defender Ya Nos puede defender Vamos a poner Bien jugado Y partida ganada Es que es increíble El mazo Increíble El mazo Es que los pillos Te defienden Y cuando quieres Atacar con los pillos Atrás de un golem Es increíblemente Agresivo Con una bruja Y los pillos Atrás Está complicado Que te paren Pero bueno El mazo Es increíble La verdad Me ha gustado Bastante Tenemos por aquí El cofre Del rey Legendario La cuenta grande Que no podría estar Nada mal Ya que se lo completamos Pero bueno Espero Uy 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 Espero les haya gustado Este grandioso mazo De golem Con pios Les recomiendo Que lo prueben Es muy fácil de utilizar Y vaya que va muy bien Así que bueno Espero les haya gustado Si les gustó el video Da el pulgarcito arriba Que nos ayudas bastante Compártelo con un amigo Y suscríbete Si eres nuevo Nos vemos En un próximo video Home